¡Pah! Se rompió el espejo, mi amor. Y yo necesito saber cómo me queda esta ropa. ¿Y qué tú quieres que yo haga él? Que te la ponga para ver cómo queda, mi amor. Pero me deja caer. ¿Cómo que tú quieres que yo me ponga eso? Que te la ponga de un pronto, nada más para saber cómo me va a quedar, mi amor. ¿Por qué tú no te la pones? Y yo veo cómo te queda. Lo que pasa es que no es igual. Cuando yo se la veo a otra persona, o yo la veo así visualizando bien, yo puedo distinguir cómo va a quedar. Ven, toma, póntela. Ahora son, 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 soy yo el, el espejo de, 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 de la cenicienta. Oye, me dio un pronto, papá, mira. Ay, qué lindo, él sabe. Ok. Mira, ponte esto, a ver. Porque esto es lo que me va a decir bien, si va a combinar bien. Ponte así para arriba, un poquito para arriba. Pero, a ver, está como un chin corto. Pero, claro, porque yo, 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 yo soy más, 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 más grande que tú, mi amor. Sí, sí, es verdad. Vóltate por atrás, mi amor. Déjame por atrás. Ay, no, eso, ay, no, eso está cortísimo. Pero, 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 como tú vas, vas, vas a ver si, 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 ote, te, te llevo tal tamaño mi amor. Sí, sí, es verdad, pero como quieras, se ve como corto. Déjame, ponte la cartera así. Como grande, así dado. Pe, 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 pero, qué, 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 qué lío. Mi amor, yo creo que me la voy a tener que poner, ajá, me la voy a tener que poner como con un pantalón abajo no verdad ay trátalo bien espérate o con un espejo ay no pa como emprestado yo voy a esperar para comprar otro pa pero tú crees que me la tengo que poner con un pantalón jean o una licra no verdad eso sabe tú y yo a ver entonces yo voy a buscar la licra para que tú te pongas la licra y te me pongas esto para ver como quedas mejor deja la broma eso puede regla que te dice que estoy tú relajando porque todo es risa no porque tú yo tú sabes tú coges todo así como tan serio pero mira pa de verdad yo tengo que coger lo serio porque tú me das a esa mami con eso dime mi amor sí pa pero dime como se ve el vestido te queda bonito ¿por qué te gusta tanto lo brillo? para que se vea el brillo así que estoy brillando eso era antes que se usaba eso no se usa ya ya pues está bien vamos a buscar la licra espérate espérame ahí para que tú te la pongas deja la broma que tú sabes que yo no me me voy a poner eso no me voy a poner eso no me voy a poner eso no me voy a poner eso